A día de hoy, la mayoría de personas disponen al menos de un dispositivo tecnológico para realizar cualquier tipo de tarea. Sin embargo, en momentos puntuales puede que sea necesario utilizar ordenadores móviles o tablets que no son de nuestra propiedad. Por eso, hay que tener en cuenta una serie de precauciones en ciberseguridad. Entre los problemas que pueden aparecer destacan la pérdida de privacidad en tus datos, la suplantación de identidad, una pérdida económica, una infección de dispositivo o la pérdida de información. Si no quieres que nada de esto suceda, no deberías olvidar cerrar siempre la sesión de los servicios en los que nos hayamos registrado para evitar que alguien que se conecte después al navegador se encuentre la sesión abierta y acceda a nuestros perfiles pudiendo ver información privada y confidencial. También es conveniente aplicar medidas de seguridad como utilizar el navegador en el modo navegación privada para que al cerrarlo no almacene los sitios web a los que accediste. Es imprescindible recordar todo esto y ser precavidos ante dispositivos que no nos pertenezcan para evitar así posibles intrusiones y proteger nuestra ciberseguridad.